Esta corrupción me va a matar Si no respiro aire de chá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta corrupción me va a matar Si no respiro aire de chá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Muy difícil se vuelve cada vez más todo esto La razón y la verdad se paran a escuchar Ahora que es la vanidad La ruta a seguir la humanidad El brillo en candilos Y la desidia ocupó el lugar De lo que fue antes un gran fuego en el mirar Las ganas del corazón y el alma perdida en la maldad Esta corrupción me va a matar Si no respiro aire de chá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta corrupción me va a matar Si no respiro aire de chá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Razones para lo que hacer no faltarán De Babilonia es el plan conquistarte Juega su juego Y tranquilo estarás Mientras dure su fiesta La timbulencia que no deja ver De la sabiduría se olvida Cada vez más acciones sin querer tener Un poco más de prudencia Esta corrupción me va a matar Si no respiro aire de chá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta corrupción me va a matar Si no respiro aire de chá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor ¿Cuál es el afán de fabricar tan su dolor? ¿Cuándo se olvidó el respeto? ¿Y dónde está el valor? ¿Cuántos más tendrán que desgastar todo el sudor? En las frías malos que se adueñan del mundo Yo quiero un juego de purificación Para quemar el mal que causa tanta desunión Se sabe que mala acción le trae mala reacción Ya le observa la clave para la sanación Esta corrupción me va a matar Si no respiro aire de chá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta corrupción me va a matar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!